que nos grabe una vez más le voy a pedir que una vez más nos ponga este video de Xochitl Galvez siendo repudiada al salir de la Universidad de Colombia haya sido un señuelo o no haya sido un señuelo, le digo yo a usted, hayan puesto un pollo a un robot, a una muñeca a un muñeco caminando ahí, una muñeca de cuerda caminando ahí para que saliera en el lugar de Xochitl Galvez lamentada y el repudio es para Xochitl Galvez vamos a ver una vez más estas imágenes que están causando mucha conmoción nos están aquí haciendo los planteamientos en el chat que quieren volver a ver el video, vamos a poner el video porque Xochitl Galvez tuvo que aceptar que efectivamente se enfrentó a mucho repudio acá en los Estados Unidos si acá en Estados Unidos está ahora en Washington D.C. se reunirá supuestamente con Luis Almagro, obviamente pero esto fue una de las formas en las que el pueblo de México, en la que los paisanos migrantes rechazaron la visita de Xochitl Galvez ¡8, 5, 4, 1! ¡8, 5, 6, 7, 7, 8! ¡10, 9, 8, 9, 8! ¡10, 10, 9, 9, 9, 10! ¡10, 11, 10, 11, 12, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 19 ¡Traidores a la patria! ¡Asesinos! 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 ¡Traidores a la patria! A ver si presumes este video. No, no lo presumió, le digo. Hasta salió con la ridiculez de que se habían burlado de la gente, de que habían engañado a la gente y que este era un señuelo. Sacaron una foto ahí, pusieron al palerazo ese de Héctor de Mauleón a disqueburlarse de la gente. Bueno, la foto se voló a don David. Pusieron una foto en la que sale otra señora ahí, con la que supuestamente se cambiaron de chamarra, como si se tratara de un señuelo. Pero no, efectivamente no compartieron el video. No, pues no, ¿cómo lo van a compartir? Después, con la cola entre las patas, pues salió Xochitl ahí a decir que ella está llena de amor y de comprensión y de cariño y que no deberán ser así las protestas. Que estamos muy divididos y no sé qué. Primero, sería importante decirles que mi corazón está lleno de amor. Yo no tengo odio en el corazón. A mí me parece que justo lo que ha pasado hoy en México, de esta división, de esta polarización, no abona nada. Mientras hay un país dividido, mientras hay un país donde entre nosotros como familias o entre ustedes se peleen por los políticos, no vamos a salir adelante. Mi recomendación es no se peleen por la política, tengan una postura, tengan un pensamiento, pero más bien a los políticos hay que exigirles. Hay que exigirles, lo que aquí se acaba de decir, que se pongan a trabajar, que resuelvan el tema de la seguridad en nuestro país, que le den oportunidades a los jóvenes. No, pues, a ver, este es otro concepto, pero terrible, de la derecha mexicana, de la oposición, que somos un país dividido, polarizado. No lo dicen así las encuestas, ¿eh? Las encuestas plantean que entre 7 y 8 de cada 10 mexicanos están a favor de López Obrador, o a favor, están satisfechos con el gobierno de López Obrador. La encuesta que más arca la realidad es la de 7 de cada 10, en la que dos personas, dos de cada 10 mexicanos, efectivamente odian a López Obrador con toda su alma, con un odio patológico y dogmático terrible, y uno le vale madres, ¿no? El más peligroso de todos es el que le vale madres, y ya saben, ¿no? Pero, pues eso no habla de una sociedad dividida, habla de una mayoría que no está, pues, muy convencida con el proyecto de la oposición. No está muy convencida con el proyecto de la oposición porque lo tienen. No hay una sola propuesta. Creo que es la única propuesta que he escuchado a Xochitl hasta el momento, el no pelearse por los políticos, dice, ¿no? ¿Qué le parece? La única propuesta que he hecho hasta el momento es Xochitl Galvez. Pero bueno, yo le digo a usted, para nada le creo yo a Xochitl Galvez que en su corazón haya mucho amor. Hace un par de años, si no me equivoco, si fuese un puente que me corrija doña Ceci, un tipejo cuya vida, pues, ha estado marcada por el privilegio y también, pues, por la palanca, por la hueva, pero, pues, por vivir de las glorias de sus padres. Un tipejo que, pues, se identifica como el Pelón Gomis agredió al director de este espacio, a Vicente Serrano, nuestro amigo y compañero, Vicente Serrano, en un restaurante. Lo agredió, le tiró los lentes, se hizo un desmadre con esto. Para los conservadores y la ultraderecha mexicana, bueno, pues, fue un poco de aire ante tantas pérdidas a las que se han enfrentado. Fue para ellos fantástico el poder haber sido violento con alguien como Vicente Serrano, defendieron al junior este del Pelón Gomis, cuya, pues, única circunstancia propositiva es haber sido hijo de Héctor Suárez, entonces se acabó, pero de ahí afuera, pues, todas hubiera estado marcada de eso, ¿no?, de la palanca del privilegio. Y, ante esto, hubo comentarios en muchas redes sociales y en medios de comunicación corporativos y chayoteriles sobre el caso para apoyar la violencia de este tipejo. En uno de esos medios de mierda, como es el espacio de Cacarraqui, le dieron un programucho a Lili Tellez, Kenia López Rabadán y precisamente a Xochitl Galvez. Un programa mucho en el que después de este incidente, Lili Tellez amenazó directamente a Vicente Serrano de hacerle algo cuando se lo encontrara. Y en el que Xochitl Galvez y Kenia López Rabadán con sus planteamientos hicieron un llamado a sus seguidores a que nos, pues, agredieran a los miembros del equipo de Sin Censura. A partir de este mensaje que le vamos a poner a continuación, muchos de nosotros y miembros de nuestras familias recibimos amenazas de muerte. En el caso de este subservidor, mi papacito, mi papá, recibió incluso fotos de féretros, de ataúdes, diciéndole que iban a ir a su consultorio a romperle todos los huesos. Imagínese usted, ¿no? Por ser mi papá, él es médico, y dijeron que le iban a ir a golpear y a romperle todos los huesos a su consultorio. Pero no fue el único. Vicente Serrano, Alina Duarte, Ricardo Sevilla, todos nosotros recibimos amenazas de muerte a nuestras redes sociales y miembros de nuestras familias. En algunos casos incluso dieron a conocer los domicilios de miembros de este equipo. Y todo a partir de este mensaje emitido por Xochitl Galvez, Lili Tellez y Kenia López-Raban. Así que usted me va a decir si hay mucho amor en el corazón de Xochitl Galvez. Y lo de Vicente Serrano y Pelón Gomis es una falta cívica de 200 pesos de multa ante el juez cívico si le dio un trancazo en los lentes. O sea, no amplifiquen lo realmente importante está sucediendo en las calles de este país, desapareciendo mujeres, desapareciendo niños, jóvenes. La violencia está desbordada y la Comisión de Derechos Humanos entretenida en pendejadas. Con todo respeto. A ver, yo quiero hacer varias, varias, digamos, precisiones. Miren, en el gobierno de López Obrador han asesinado 58 periodistas. Es la peor cifra. Ni con Peña, ni con Calderón, ni con Fox habían asesinado tantos periodistas. En México, ser periodista es poner en riesgo tu patrimonio, tu vida o incluso la vida de tus familiares. Solo en este año, solo en 2022, ya hay nueve periodistas asesinados. Y la pregunta aquí es ¿por qué se volcaron en las instituciones de gobierno, los medios de comunicación que ayudan al presidente de la República, los opinadores que son tapete del presidente de la República? ¿Por qué se volcaron en este tema? Y la respuesta es muy elemental y es porque son miserables. Si cada que un periodista en México muere, mueven todo el aparato gubernamental para hacer ver la muerte de ese o esa periodista, este país sería otro. Yo he tenido... Permíteme, pero te tengo que aplaudir porque lo que acabas de decir es exactamente el dolor que tenemos en este país y lo acabas de describir perfectamente bien. Yo te voy a decir, yo he tenido dos entrevistas con este señor que se llama Vicente Serrano. Tiene una personalidad evidentemente violenta, agresiva, es una persona que descalifica de manera sistemática. Yo, la última vez que me entrevistó uno de sus acompañantes, sus paleros, fue súper agresivo y yo decidí no volverle a dar una entrevista, le di dos. Yo también decidí no darle entrevista. Es una persona que tiene una forma de operar, me refiero a una forma muy violenta de agredir a la oposición. Yo diría, es un consentido de este régimen si lo es, se ve que le están dando un montón de dinero y un montón de prerrogativas y de ventajas. Y no corre ningún riesgo. No, el tema es, yo sé que todos los gobiernos tienen a sus periodistas consentidos, lo hemos vivido. El problema de este gobierno es que tiene a una persona que es absolutamente violenta, ese es el tema de fondo. Y que la CNDH, que los titulares de distintos, incluso nombramientos que dimos nosotros en el Senado de la República, todos se volcaran a ayudarlo y a violentar a Héctor Suárez Gomis, demuestra la miseria humana que hay en este gobierno. Porque Héctor Suárez Gomis claramente es un opositor al régimen y es un opositor con posiciones claras, definidas e inteligentes. Es evidente que aquí el problema en este gobierno, y concluyo, el problema de este gobierno es que generan de un, pues yo diría, de un circo personal del periodista, uno de los, bueno, uno de los comunicadores, para no ponerle periodista, uno de los comunicadores consentidos de López Obrador y del régimen, a propósito de él, generan un tormentón, pero no hacen nada para detener la violencia, la agresión y el asesinato de los verdaderos periodistas en este país. Demuestra claramente la cara del gobierno, se la viven en circos baratos y no se la viven ocupándose de lo realmente importante, 58 periodistas asesinados, solo en este año 9 periodistas asesinados. México es el país sin guerra más peligroso para ejercer el periodismo en todo el planeta. Ante eso, la CNDH está callada, ante eso, los servidores públicos del gobierno están callados, pero ante un circo barato de uno de los comunicadores consentidos del régimen, ahí sí se ponen a vociferar qué lamentable, sobre todo qué lamentable para México. Y súmale defensores de derechos humanos y defensores ambientales. Sí, es una locura. Pero solo de periodistas. Hay que ubicar muy bien a Vicente Serrano. Vicente Serrano es un empleado de cuarta de la cuarta. Entonces, ¿por qué es importante apoyar al actor Héctor Suárez Gomis? Porque él como ciudadano no se dejó intimidar por un empleado que tiene todo del gobierno. Es un empleado del gobierno. y este señor Serrano todavía lo amenaza con los guaruras, perdón por decir esa palabra, con los guardaespaldas, con los escoltas que le pone el gobierno. Y Vicente Serrano no está en peligro de nada. Él está en peligro de meterse un montón de dinero. En mi pueblo le decían chillón chilletas, mañana te compro un kilo de galletas, haciendo arraigamos de cuates como Vicente Serrano. Entonces, a ver, un mensaje para Vicente Serrano. Vicente, sabemos muy bien quién eres, sabemos que no eres un periodista, sabemos que eres la muñeca fea que llora por los rincones y ahora más porque te asustaste, porque te pusieron un alto. Y así, Vicente, ten mucho cuidado cuando salgas, porque los ciudadanos de bien no se van a dejar intimidad por ti y por tus guardaespaldas y por tus relaciones con Genaro Villamil y con Jesús Ramírez Cuevas, no se van a dejar intimidad por ti. Pero, ¿quién te crees, Vicente? Ahora, que hagas eso y todavía te pongas llore y llore y Federico Arreola, que ahí se están pareciendo tú y él, diga que tienes el alma herida, entonces, si vas a hablar así y a la hora de salir a la realidad te rompen el alma porque alguien te puso un alto, que ni siquiera te golpearon ni nada. Ay, Vicente, a mí me mandaron matar en el año 2000 por denunciar la corrupción del gobierno y yo nunca me manifesté con ese dolor y ese llanto y ese victimismo que el tuyo porque te rompieron la patita de tus lentes. No puede ser, ya, 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 deja de llorar, deja de llorar. Y si un día nos vemos, Vicente, pues, ten cuidado porque aquí como me ves, mujer, yo tengo más pantalones que tú. Para que vea, mire, hay mucha gente que me está preguntando en el chat que por qué les dejamos el video completo, pues, porque esta es una evidencia que incluso, mire, los que, este grupo de trollcitos que son como dos y que tienen una granja de bots de 20, ese es otro grupo, ¿no?, que constantemente nos ataca, se burlan de que yo haya hecho la denuncia ante el FBI, pues, claro que sí, yo vi aquí en Estados Unidos y si las amenazas las obtuve aquí en Estados Unidos, pues, tuve que hacer la denuncia ante la fiscalidad, no, ante la fiscalidad, ante el Buró Federal de Investigaciones, pues, claro que, claro que los denuncié ante el FBI, denuncié estas tres ante el FBI y esta fue parte de las evidencias. Yo, hasta el cansancio, voy a mostrar este video en el que somos discriminados, en el que nos atacan directamente a los miembros del equipo de ciencias, especialmente a Vicente Serrano, en el que nos amenazan y con el que llamaron a, pues, vamos, la, pues, al, hacernos daño, llamaron a sus seguidores y seguidoras a agredirnos, a los miembros del equipo y a miembros de nuestra familia y tuvieron éxito porque efectivamente recibimos muchas amenazas nosotros y miembros de nuestra familia. Escuchó la parte en la que Xochitl Galvez le dice a Vicente Chillón, Chilletas, no sé qué, de las galletas. ¿Lo tiene por ahí, don David? De casualidad en esa parte porque hoy Xochitl Galvez dice que es de muy buen corazón, hoy Xochitl Galvez dice que su corazón está lleno de amor, que no tiene odio en el corazón, pues a mí me parece que sí tiene. A ver, tiene por ahí esa parte, don David. está en peligro de nada, él está en peligro de meterse un montón de dinero. De su propia boca. En mi pueblo le decían Chillón, Chilletas, mañana te compro un kilo de galletas, así no rellamos de cuates como Vicente Serrano. Entonces, a ver, yo decía a Xochitl Galvez después de esta visita a Estados Unidos, porque aquí solamente se enfrentó al repudio de la gente. Aquí, o sea, se puede haber reunido con jóvenes del nivel socioeconómico y lo que usted quiera, pero en lo general el repudio fue este para Xochitl Galvez. Aunque hayan dicho que fue un señuelo, pues espero que Xochitl no esté enfrentándose a su propio dicho de Chillón, Chilletas, mañana te compro un kilo de galletas. ¡Ajúdalo! 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 ¡Asesinos! 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 ¡Traidores a la patria! ¡A ver, Sechi! ¡A ver si presumes este video, Sechi! ¡A ver si presumes! ¡Fuera corrupto! ¡Fuera corrupto! ¡Fuera corrupto! Bueno, y vos mire, otros momentos en los que también fue increpada. Le digo que donde iba Sechi y Galvez, ahí era donde se enfrentaba a la realidad. Estuvo en... Es un video que le mandé a don David. Híjole, esto de andar produciendo al aire es medio difícil, pero vamos, con mucho gusto. Le digo cuál es, como he mandado muchos videos, también andamos ahí buscándole de aquí para allá. Hay un lugar que se llama Junkers, y de hecho lo mandó también Vicente a las 8.24, ahí en Nueva York. Ese me lo puedo poner, este si quieres, el otro, y que mandó Vicente a las 8.24. Pero ese que tenía ya de una vez, veamos este. Que le digo, pues es el repudio de la gente. Realmente el repudio que a mí, a mí sí podría llorar. Creo que a mí se me dirían chillón, chilletas, mañana te compro un kilo de galletas. Chingues a tu madre corrupta, 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 asesina, traidores de la patria, traidores de la patria. Vergüenza debería de dar, apoyar a una corrupta. Asesina, el pueblo te refugia, asesina. Vergüenza debería de darle. Los que apoyan a los 8 y son una vergüenza. Bueno, le pido el...